Hola, ¿qué tal amigos de Vida Saludable? Nos encontramos en Hidrafacial Cuernavaca. Está con nosotros el doctor Francisco Santos del Prado Estrada. Gracias doctor por recibirnos. A ustedes. Y a todo su gran equipo, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenidos en esta maravilla de Hidrafacial. Doctor, vamos a iniciar comentándole a toda la gente qué es un hidrafacial. ¿Qué es hidrafacial? Si han fijado en todas las redes que dicen, hidrafacial no es un facial. Entonces, ¿qué es? Es la forma de obtener las mejores condiciones de tu piel. Es recuperarla. Esto es un procedimiento y una tecnología con patente exclusiva que se aplica en todo el mundo. En todo el mundo se obtienen las condiciones para un rejuvenecimiento y las mejores condiciones también en el tono de la piel. Vamos a empezar ahorita con la limpieza y enseguida damos paso al peeling. Entonces, aquí existen diferentes puntas, diferentes pasos. Aquí MyLED, bueno, ya está totalmente entrenada y certificada porque eso es otro. Deben estar totalmente certificados. Importante resaltar. Y no es doloroso tampoco. Es no invasivo, no doloroso, no requiere tiempo de recuperación, ¿sí? E incluso, ustedes van a ver ahorita el cambio y al día siguiente, varias personas nos reportan todavía mejor los resultados, ¿sí? Son tres pasos, son 30 minutos, ¿sí? Tres pasos por 30 minutos para obtener la mejor calidad de tu piel, vale la pena. Perfecto. Ahorita ya es el peeling, ¿sí? ¿Qué consiste? Esto está compuesto de ácido salicílico y ácido glicólico que lo que va a hacer es ayudar a que la capa superficial de la piel, la capa córnea, ¿sí? Quitar de alguna forma las células muertas, muertas. No estamos diciendo vamos a invadir y quitar algo que no se debe quitar o no es tiempo de quitar. Aquí respetamos la piel y lo que está, sí, ya por salir o estaba ya afuera y lo que ahora el peeling provee, se extrae toda esa capa y vas a empezar a ver los cambios en la piel. Es que son instantáneos. Doctor, ¿por qué es importante hacerse un hidrafacial? Bueno, es importante hacerse un hidrafacial porque por un lado está la estética y por otro lado está la parte regenerativa, ¿sí? Y por otra parte está la longevidad. Todos, por ejemplo, el hombre tiene un porcentaje mayor, más gruesa la piel, ¿sí? Pero eso no significa que tampoco deban realizarse, o sea, prevenirlo. La clave aquí es prevenir, mantener, prolongar para una longevidad de mayor calidad, incluso desde corta edad, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí ya hizo el peeling, ¿sí? Entonces ya quedó, se quitaron las células muertas de la capa superficial de la piel. Ya se hubo hecho la limpieza, ahorita está en la extracción. Y a la vez que está extrayendo, si se pudiera ver cómo se extrae, ¿sí? Lo que sale de sus poros y a la vez se vierte un suero hidratante. Entonces, es impresionante ver cómo en una forma tan cómoda y la potencia del equipo para extraer marca diferencias en este tipo de vórtex extracción, vórtex hidratación. Y todos estos videos también los podemos ver en su página. Sí, sí, nosotros estamos como Hidrafacial Cuernavaca, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí estamos a sus órdenes. Y ahí tenemos unos videos también explicando cada uno también de los pasos. Ya estamos en el último paso, como pueden apreciar, a veces hay, bueno, no a veces, se aprecia más directamente que en una cámara, pero eres testigo de los cambios de tono, ¿sí? Ahorita no es muy adecuado estar viendo la luz para protección de nuestros ojos, ¿sí? Por eso le pedimos que tenga sus ojitos cerrados, ¿sí? Pero el tono, los dos tonos y medio que tenía, indudablemente que se ha reducido notablemente. Tenemos también el sistema de drenaje linfático, que esto lo que va a hacer, va a estimular. Ahorita lo vamos a poner, ¿sí? Después de haber terminado, ¿sí? Lo que hace es estimular a que se drene todo lo que hemos estimulado para que vaya a los ganglios linfáticos. Y todo aquello que eran impurezas que no pueden ser extraídas en forma mecánica, manual, ¿sí? Con esto estimula con obstrucción y estimula los ganglios linfáticos. ¿Cuál es el sistema de drenaje linfático? Pues este, con todo el placer, nos sentiríamos honrados en poderles ofrecer una herramienta para su piel. Todo aquello que ustedes necesitan de una manera muy inteligente este sistema planeado. Para que desde la primera aplicación que se haga, noten ustedes el cambio. Sentieran que su piel como que respira, dicho de alguna forma, perdón. Y la luminosidad, la regulación de su tono. Y en la medida que esto se vaya llevando a cabo, van a notar disminución de las líneas principalmente perioculares. Entonces, todo esto va a proveerles de un rejuvenecimiento. Entonces, sean ustedes bienvenidos para poderles constatar que contra hechos no habrá argumentos. Doctor, muchas gracias. ¿Dónde podemos, nuevamente sus redes sociales, el contacto, para todas aquellas personas que lo vieron, quieran hacerle una llamada? Sí, bueno, estamos como Hidrafacial Cuernavaca. Estamos en Facebook y estamos en Instagram, Hidrafacial Cuernavaca. El teléfono de contacto es local, 777-297-0668. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias. Esto es Vida Saludable. Vida Saludable.